Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, soy su amiga Berenice Esponda y los invito a que se queden con nosotros porque en esta ocasión vamos a platicarles en esta sección en forma de cómo moldear los glúteos y las piernas. Y para ello está con nosotros aquí el Jaguarcillo, quien es el titular de esta sección. ¿Qué tal, Jaguar? ¿Cómo están? Muy bien, Berenice, así como tú dices, precisamente el día de hoy les vamos a presentar algo muy sencillito que usted puede hacerlo en cualquier lugar. Nosotros nos venimos a este lugar, que es un parque, por supuesto, ubicado aquí en la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez, en este parque de La Gloria. ¿Qué vamos a necesitar? Pues unas escaleras, lo que ustedes están viendo aquí detrás de nosotros. No necesariamente, si no quiere ir al parque puede hacerlo en su casa, pero bueno, les vamos a presentar estos ejercicios. Acompáñanos. Vamos a hacer este ejercicio, es como un tipo sentadilla, precisamente, que viene hacia el costado. Subes un escalón, flexionas, pon la espalda recta y la cabeza hacia arriba y hacia el frente. Este trabajo lo vamos a hacer de los dos lados. Es para que trabajes los abductores y también las pantorrillas, así como los cuadríceps y también el femoral. Haz 10 flexiones por cada lado, eso será una serie y haremos 4 series. Ok, en la orilla de cualquier escalón, coloca tus pies que queden al aire y vamos a hacer repeticiones de 20 a 45, estirando completamente las pantorrillas. Aquí vamos a hacer un trabajo de pantorrillas. Ok. Serían 4 series de 20 a 40 repeticiones. Agotada, pero feliz y espero que usted también haya en casita. La verdad me hizo sentir muy, muy bien. Muchísimas gracias, Esteban. Así es, a toda la gente, recuerda que estos son los tips y las mejores recomendaciones, sobre todo para ponerte en forma.